De Gianni Mesticelli Mirá que foto es Mirá la foto de Sandrini Así es Marce Mirá la foto, estamos viendo la foto de Sandrini La foto de Sandrini que según Gianni Si, según Gianni es la foto más posada Era una fotografía periodística Y dijo que él se quiso hacer el gracioso Dijo justamente Gianni No vas a encontrar una foto de Sandrini así ni en broma La tomamos en su casa de Mar del Plata Estaba en short y se quiso hacer el gracioso Bueno, estaban pantuflas, delantal Así que es una de las fotos quizás más posadas En una muestra que no tiene nada de premeditado Vamos a recorrer algunas fotos más Si les parece, algunos retratos más Por acá tenemos a Osvaldo Subeldía Director Teinco Y todos tienen una frase abajo Que evidentemente los representa La de Subeldía es A la gloria no se llega por un camino de rosas Ahí tenemos el retrato Entonces de Subeldía Y como les decía, cada uno abajo Tiene su frase característica Una frase representativa Que ha dicho a lo largo de su trayectoria Pipo Mancera tenemos a su derecha El conductor Sí Vamos a ir recorriendo las ¿Cómo es la frase de Pipo? Ves que son La frase de Pipo Fuerte ese aplauso Ah, claro Era la Era esperar Y ven que lo captan en momentos Sí Lo captan en momentos Digo Que no son premeditados Como insistimos en esto Porque él dice que lo premeditado sale mal Así que son momentos Que representan una situación Que te transmite en un momento Una situación determinada Vamos a seguir a uno de los murales principales Donde está Spinetta Por ejemplo En el centro de este mural Bueno, Jorge Luis Borges En este Jorge Luis Borges también Balvin Está Marilena Walsh En ese mural también El mural que David Stivel A la izquierda Que ahora lo vamos a retomar Este mural central No tiene frases Sino que son tres Digamos fotografías periodísticas Pero sin frases